¡Suscríbete! 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 Con todas las manos superiéndolo y contenta. Bueno, estoy viendo. Espero que me acompañen en el coro, pues. Odio a Uribe, que es una gonorrea. ¡Vamos, muchachos! Odio a Uribe, que es una gonorrea. 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 Odio a Uribe, odio a Uribe. Odio a Uribe, odio a Uribe. Odio a Uribe, odio a Uribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!